Llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Me dejo entre las olas de tu voz y tú Y tú, y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Y tú, y tú, y tú Enseña tus heridas, así las verás Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto Comete en este nombre que en el firmamento se mueren de pelo Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navega entre las olas de tu voz y tú Y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Comete en este nombre que en el firmamento se mueren de pelo Tus ojos son destellos, tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navega entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú, y tú Tú, y 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 tú, Gracias.